Y bueno, te sientes agradable oír desde luego de tu ex capitán, de uno de los jugadores más icónicos del Real Madrid, de la historia del equipo blanco, como es la de un jugador que desde luego no lo está pasando muy bien ahora mismo, que es Sergio Ramos, quien el otro día daba un like precisamente a un vídeo que el Real Madrid publicaba explicando el funcionamiento del césped del estadio. La verdad es que fue llamativo volver a ver cómo el Camero dejaba por ahí su like en una publicación del Real Madrid, puesto que normalmente cuando se paran caminos, se paran también caminos en redes sociales, pero en cualquier caso al jugador sevillano demostró que le sigue gustando, que de alguna manera sigue teniendo el Real Madrid en su corazón y que lógicamente el funcionamiento del nuevo estadio es algo que no le pasa desapercibido, teniendo en cuenta que el jugador, el Camero, podría haber sido y podría haber inaugurado el estadio como capitán del Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso al final las cosas pasan como pasan. Lo más importante ahora para Sergio Ramos es que se recupere, que esté bien, que esté preparado, que esté listo para hacer su debut, dice, en el próximo 20 de noviembre frente al Nantes, me parece, o al Rennes en la liga francesa. Así que bueno, pues ojalá yo le deseo lo mejor. Evidentemente no hay hard feelings, no hay nada contra el jugador Camero. Al final las cosas fueron como fueron y nada, pues ahora la verdad es que es cierto que está pasando un mal trago en el Paris Saint-Germain con muchas dudas, con muchos miedos, con muchas críticas también, pero yo estoy seguro que al final verá la luz al final del túnel y que finalmente él podrá hacer una buena campaña en el Paris Saint-Germain. Si no es esta será la siguiente y por supuesto entregar lo que vino a entregar al equipo parísino, que nosotros sabemos que es mucho lo que puede hacer a nivel de autoridad, a nivel de defensa y a nivel de muchas cosas. Así que ojalá que se recupere pronto dentro de la dinámica del grupo y que podamos ver al Camero disfrutando realmente de, bueno, pues de aquello que fue hacer a París, que fue jugar al fútbol, quitarse un poco la presión de ser el capitán del Real Madrid y listo. Así que bueno, pues a disfrutar otra vez. Mucho ánimo Sergio y por supuesto ya te vemos jugando en muy pronto, en muy poco tiempo.